Es que mis padres no están a la misma, yo paso alta Pues necesito tener más reunión mujer que con acta Y bueno chicos ya tenemos aquí la piscina de radioactiva Que yo quería bañarme este verano super bien y mirar Que desgracia de piscina Y se habían prometido que no se volvería a poner radioactiva Desde la otra máxima que iban poniendo el agua de color verde Y la piscina de color verde Con lo bonita que es esta piscina tío Esta piscina es preciosa La otra máxima bueno vale te la acepto que la pongas verde Pero esta es muy bonita Ay de verdad eh Yo quería bañarme Pero bueno Y además abril ha salido tan rara de cole O sea ha salido super rara O sea ha salido O sea lo que es ella super contenta y super feliz Y super positiva a veces Y super no se con muy buenas vibras Pues ha salido con todo lo contrario tío Y entonces bueno además a mí me han puesto deberes así que Como no me he traído mi estuche Porque me lo he dejado en clase Me lo he dejado en clase Si le voy a pedir abrir un lápiz y una goma o algo o una cosa Porque yo Bueno a ver si me habla bien antes de todo Abril Está ahí está ahí Abril ¿Me dejas un lápiz? Si ahí tienes mi mochila ¿Qué estás haciendo? Jugando ¿Estás jugando? Si Ah vale Bueno pues me voy a coger tu lápiz Pero para que me necesitas Para que me necesitas Ah vale No sé por preguntar Eh ¿Me habéis visto? Ella nunca hacía eso Ella siempre me decía A mí me dijo cógelo Y ya está de igual No me preguntaba para que lo quieres O hablarme así tipo Está ahí ¿Sabes? Tan Como tan desconcentrada Y luego está ahí ¿Sabéis? O sea que voy a coger su mochila Que por cierto tenéis Estas mochilas en artamoda.com Hay muchos más colores Yo la verdad es que también la tengo en blanco La tengo igual que Abril También tengo una rosa Y Arta tiene todas obviamente Ay mamacita Me costa más rica Dios mío Me costa más rica Dios mío Ay 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 Eso es muy rica Pobrecito Me da mucha pena Que sepáis que Este es un juego Que más No le doy nada Que solo jugamos con él Y que no le hacemos nada Nada De daño obviamente Que le ponemos mucho Y que Era para reírnos un rato Y ahora sí que sí Continuamos con el vlog Así que voy a cogerle un lápiz a Abril A ver si Uy Abril nunca se lleva cuadernos a casa Abril nunca se ha llevado cuadernos a casa Todos son de lengua Y Abril nunca Pero nunca Se ha llevado nunca Un cuaderno a casa Siempre los he dejado en la plaza Porque no tenía deberes Así que supongo que tendrá deberes Bueno voy a ver lo que tiene Porque a lo mejor no lo ha hecho O lo ha hecho Y se lo ha caído por error A ver Uff Pero si Abril Pero si no ha hecho nada Voy a preguntarle Porque aquí no está nada hecho Nada, nada Nada hecho Uy Y al menos en mi cole Y en mi cole Yo he ido a cuarto de su cole Y yo me acuerdo Que ahí sí que se pintan los libros Abril ¿Tú tienes deberes? Él no ¿Por qué? Porque yo creo que te he visto deberes ¿Y tú quién eres para mirar mi mochila? ¿Qué se lo ha dicho? Era para coger tu lápiz Y te he visto muchos cuadernos Ya pero no tienes que rebuscar Lo que he buscado Es que te he visto muchos cuadernos Y nunca traes cuadernos a casa Abril Y ya sabes que yo soy Una responsable tuya Aparte de Arta Y que yo tendría que mirar Si tú tienes cuadernos o no tienes Porque sinceramente Que no estén tus padres aquí Tenemos que cuidarte nosotros Y si tienes deberes Y estás jugando Pues te haré hacer los deberes Ya pero eso no importa Tú has cogido un lápiz Y ya está No tienes que revisar tampoco Todo a mi mochila Sí No Vale tío Déjame ir Hostia Me dio una buena Uff Mirad Es que a ver tío Siempre vamos a arras el día Está muy rara Pero aparte de esto Tenemos un grave problema Vale chicos Aquí tenemos el cuaderno Y todo de abril Pero lo que voy a hacer Será llevarme los cuadernos únicos Que tiene aquí Verdad su mochila Y me los voy a llevar Vale Como si la hubiera dejado ahí Aquí están todos Pero antes de todo Quiero enseñaroslo todo Porque os he enseñado estos dos Pero este no lo he enseñado Vale Esto lo tiene bien Pero la mayoría está mal Vale ¿Cómo que tiene esta página hecha Y esta no? Si esto tiene que ver con esto Pone 23 Y aquí es 24 Esto no lo tiene hecho La valoración del examen Que suele estar en el cuaderno Tampoco lo ha hecho O sea que eso quiere decir Que en el examen Algo malo ha pasado Y que seguramente Haya suspendido el examen Así que se lo voy a decir Y que a 100% Me voy a llevar estos cuadernos Que no se den cuenta Y ahora vamos a buscar a Arta Vale Voy a pasar sigilosamente Por aquí O sea A ver Voy a intentar hacer Algún tipo de expediente O sea Así Vale Creo que no está Comprado Así 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 Vale 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 Mira Qué Qué hace Mira qué hace Vale Pues eso Que Como yo voy de perfil Ya solo me veo los brazos Soy inteligente La cosa es que Bueno Voy a estar de arriba Vale Voy a esperar a que Abril Vaya a hacer los deberes Porque la voy a llamar Arriba en la gaming La voy a llamar Y que haga los deberes Si luego le voy a tumbar el wifi Y le voy a pillar Y si no le pongo una cámara oculta Así que vamos Vale chicos Os voy a poner ahí Os Bueno A ver Vais así finalmente Vosotros mis ayudantes También ahora Porque en verdad Vosotros también me vais a ayudar Así que vale Voy a poner aquí Y voy a ir mirando Vale Aquí Aquí no se ve nada Vale Esperar un momento Dejo la cámara aquí Yo creo que no se ve Nada mal Vale Perfecto Vale Vale Perfecto Antes de todo Quiero revisar los libros De Abril con vosotros aquí Vale Y mirad Esto sí que lo tiene bien Pero o sea Lo tiene bien Pero a la vez no Además Esto no parece su letra Abril Como estés diciendo Alguien que te haga los deberes De verdad que Voy a hablar seriamente contigo Y el otro Que se me ha cajido Es este Mirad que tampoco tiene nada O sea Nada Nada Cero Cero Así que voy a ir a Abril Me voy a esconder Le voy a dejar los libros aquí Como si nada O no sé Bueno Mejor me los digo Y Y me voy a grabar Con otra cámara Que tengo yo Para Para bueno Ir mirando a Abril Lo que hace Y además Creo que le voy a quitar El wifi O la voy a pillar O algo Le voy a hacer algo Así que os dejo aquí Con Abril Para llamarla La voy a llamar Que venga Y os dejo aquí Con la cámara oculta Que vosotros Me vais a tener que ayudar ¿Vale? ¿Vale? Aquí está el Abril Súper bien ¿Vale? Vamos a hacer una prueba Como si sea el Abril ¿Vale? Porque Abril tendrá Dentro de poco Yo creo El examen final Examen final Final Y además No he hecho evaluación Yo creo que ya lo ha hecho Sé que lo va a sostener Pero bueno Ya está Perfecto Vale chicos Yo me voy Y voy a llamar a Abril ¡Abril! No me vean Uff Uy no, no, no Yo no me voy a poner ahora A hacer Matemáticas Lengua Uff Que palo tío Me voy a poner A ver historias Y cosas Uff Tío Uy ¿Quién está llamando? La profesora A ver A ver A ver Hola Hola ¿Me reconoces? Sí Tú eres la profesora ¿No? Mi profe Sí Y Mira Era para comentarte Que Bueno Los exámenes Finales Que hemos realizado En el cole Pues No te han ido muy bien Me gustaría saberte Por qué ¿Y cómo que no me han ido muy bien? No Suspendido Es que Tienes el examen final Suspendido a Abril Imposible que ya haya suspendido Si yo soy súper buena Pues no sé Pues no sé qué habrá pasado No sé qué te está pasando Pero Bueno El examen está suspendido Y Y Vas a pasar El curso Y con un examen Suspendido Pues no puedes pasar El curso Que no, que no Que es imposible Abril ¿Has estudiado? Sí Sí Claro Yo Yo Estudio Para todas las pruebas Entonces ¿Cómo puede ser? Si hubieras estudiado Hubieras aprobado Pero es que Aprobado Es que es imposible Que yo no haya aprobado Está suspendido Abril Lo he vuelto a revisar Lo he revisado Muchas veces Y Está suspendido El examen final ¿Y alguien más de mi clase Ha suspendido O soy la única? No No eres la única Pero yo no No te lo puedo decir Que no ha suspendido Y que no Pero no eres la única Pero No me lo esperaba De ti Es que es verdad Abril Yo no lo esperaba Eso Que Abril puede repetir curso ¿Qué ha dicho? Que ha suspendido El último examen final El más importante Que lo ha suspendido Que va a repetir curso Abril Arta, arta, arta Yo soy un trapero Mira I'm a rockstar I'm a people fuck Soy un trapero Ahora soy uno ¿Sabes Abril, no? Hombre, no No voy a saber ¿Quieres abrir? Vale Ha suspendido un examen Y tú también No, el examen final del curso Que va a repetir curso Bueno, pues si repite curso Pues mira Pero que hay que pillar La que está con llamada Con la profe Hay que pillarla Y darle un nuevo castigo Bueno, a ver Vamos a evitar que aprende Aprender castigo Que ya no Que ya no se puede Que ya no se puede Que ya no tiene más exámenes No, hombre Que sí, que sí Que yo hablo con la profe Que los profes me quieren mucho Las profes sobre todo Los profes están enamoradas de mí ¿Puedes ver? Sí, entonces ¿Puedes hablar de la vacía? Pues deberíamos de tener Una reunión con tus padres Es que mis padres Necesitan a la vida Cuando yo paso al papá Pues necesito tener Una reunión con Arta Señora Raquel Señora Raquel Abril Hola, señora Raquel Huelga No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo que ha suspendido un examen? Brutal Encima de la señora Raquel Que es súper fácil ¿Cómo que ha suspendido un examen? Está todo aquí grabado Es que no sé Es que la profesora me tiene manía Que no Que la señora Raquel es buena gente Déjame hablar con ella Escúchame Que vas a repetir curso, Abril ¿Qué quieres que haga? Tú también seguro que repites ¡Hola! Pero como repitas tú Yo te lo juro Que va a pasar No Es que Bueno Pues bueno Abril Que vas a repetir curso, ¿no? Venga Voy a despedirnos por aquí Yo no sé No sé qué voy a hacer Le voy a quitar el móvil No te preocupes Yo salvaré tu curso Con la señora Raquel Me voy a hablar con ella Voy a despedirnos por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Darle muchos likes Compartir con todo el mundo Suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún video De los que estamos haciendo Y sobre todo Disfrutar a tope ¡Gracias!